Miren que Vanessa con ese outfit brincando la cuerda No, no, no Se necesita mi ruidito No, no, mi ruidito Todo bien Oye, ¿por qué estás tan tiesa hoy? Eh... ¿Estás muy...? No, estoy... ¿A quién le dices? Estoy en ruidita de Vanessa No, 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 no Perdón, sí, sí, sí Es que digo, siempre estamos molestando a Vanessa que siempre se encorga un poco Me encorga un poco No, hoy estoy derechito ¿Y hoy está? Hoy estoy... Yo digo que está digna de que dé una modelada de su outfit porque se ve divina No, no Una vuelta, una vuelta Ay, ya, ya me olvidan tanto Espíralos señores que se van al trabajo Estén al pendiente ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? De aquí a las doce y media porque cualquier cosa puede pasar Ojalá Yo tengo mucha fe Tengo mucha fe Los señores se van a trabajar muy felices Las señoras no se quedan tan... Es más... No vayan a trabajar, señores, porque cualquier cosa puede pasar el día de hoy Va a estar increíble Precaución ¿Verdad, Roger? Sí, me ha ayudado Oigan...